Es absolutamente incomprensible, incomprensible, es realmente un atentado, un atentado a la seguridad ciudadana que una fiscal que ya fue removida pero después de la atrocidad cometida haya dejado en libertad a los dos cómplices del maldito Cris. A él lo abate la policía y captura a dos sujetos. Recuerden ustedes que tenían historial, tenían antecedentes por tráfico ilícito de drogas, robo agravado, ni orden de captura ni nada. Se fueron a la comisaría y la comisaría los pasaron a la carceleta del Ministerio Público y la fiscal dijo, ah, bueno, como se han demorado en el proceso, hay que dejarlos en libertad. Ah, qué fácil, a dos criminales. Uno se fue a Chile y el otro no sabemos dónde está. Si es que continúa en Perú, yo personalmente lo dudo. Lo cierto es que Interpol ya emitió una alerta azul para conocer el paradero de estos venezolanos, Alvin Daniel Vargas García y Dani José Marcano Andrade, que son los cómplices del maldito Cris porque estaban en la escena del crimen. Estaban ya esposados cuando nosotros transmitíamos en vivo y en directo y veíamos la presencia de la policía a la espera justamente de los representantes de la Fiscalía del Ministerio Público para poder retirar el cuerpo y llevarse, por supuesto, a los detenidos. El último domingo, el general Oscar Arriola reveló que Vargas García ya había abandonado el país, que estaba en Chile. En tanto, Mercado Andrade, el otro delincuente, estaba en condición de no habido porque se constató que retiró todas sus pertenencias del lugar donde había declarado sus arraigos ante la Fiscalía. ¿Qué pretendía esta fiscal? Que Patricia Benavides no tuvo otra, la fiscal de la Nación, que salía a pedir perdón por el triste proceder, gravísimo proceder, de una representante o ex-representante de la Fiscalía. Pero así estamos, señores, así estamos. La burocracia, la burocracia siempre termina ganando. Y es una pena porque hay que cumplir la norma, hay que cumplir los procedimientos, yo no digo lo contrario. Pero si estás frente a dos delincuentes que además son sometidos a pruebas de explosión atómica, que es el examen que te permite saber si han disparado hace poco o no, y salen los dos positivos, y ves sus antecedentes, y te das cuenta que son dos joyazas, y encima están en el lugar donde está el asesino de, el sereno, de surco, ¿qué más? Automáticamente aceleras el paso. Mucho show, mucho floro, poca acción. En fin. ¡Gracias!